Gracias. También disculpar a Maribel Martínez, que ya sabéis que era la ponente de hoy, es la jefa del Servicio de Residuos Peligrosos, pero tenía que estar hoy en el Parlamento Vasco porque se aprobaba por fin la ley del suelo y entonces no puede estar con vosotros, la sustituyo yo. Lo que vamos a intentar en esta ponencia o en esta presentación es dar un poquito las pinceladas de las principales obligaciones de los gestores de RAES. Me voy a meter un poquito en eso que decía Begoña que asusta del Real Decreto, en el articulado, los anexos. Son unas pinceladas, no podemos ser exhaustivos porque ya sabéis que son 100 páginas del Real Decreto y entonces no hay tiempo para ello. Pero sí que vamos a hacer una pequeña pasada por las instalaciones de recogida, por las instalaciones de preparación para la reutilización y por las instalaciones de tratamiento específico. Luego, sí que hemos puesto un apartado para hacer un pequeño resumen, para insistir un poco en las cosas que más os afectan del Real Decreto a los gestores. Y luego, por último, como hay muchos gestores en la sala, además, una cosa que os interesa, cómo vamos a canalizar el tema de la revisión de las autorizaciones y la documentación que tenemos a presentar. Voy a empezar por la parte más expositiva de las instalaciones de los gestores. Ya sabéis que hay tres tipos. Las instalaciones de recogida, que serían lo que todos conocéis como centros de transferencia, sitios donde se almacenan los residuos, en el encaje que tenemos del área 22, pues entrarían en ese tipo de instalaciones. Os menciono aquí que incluye a los garbigunes, porque hasta ahora, en la comunidad autónoma, los garbigunes no han estado autorizados como gestores de residuos peligrosos ni no peligrosos. Tenían licencia de actividad, pero sí que van a tener que estar autorizados. Entonces, los requisitos fundamentales que aparecen en el Real Decreto en esta parte les van a ser de aplicación. Los requisitos principales para estas instalaciones vienen descritos, como veis ahí, en el artículo 18 y en el anexo 8. ¿Qué incluye? Pues que las instalaciones van a tener que tener unas básculas para pesar los residuos, que parece de cajón, pero muchas no tenían. Van a tener que tener jaulas, contenedores, etcétera, para separar los RAES, que esto es muy importante. Os voy a poner la siguiente diapositiva, aunque no se ve mucho, pero todos conocéis esta tabla. Esta tabla lo que hace es las equivalencias entre las categorías de RAES, las fracciones de recogida y los grupos de tratamiento. Y además, se asigna un código LER, RAE, que luego ya veremos, bueno, ya ha explicado Begoña un poquito cómo era la doble codificación. Pero esta va a ser la base para las instalaciones de recogida, porque tienen que separar los RAES en estas fracciones de recogida y a poder ser en grupos de tratamiento. ¿Vale? Señalar aquí, importante, lo que ha comentado los garbigunes. Aquí la mayoría de los garbigunes, tú vas con tu tele en el coche y ¿dónde lo he hecho? Y entonces haces unos equilibrios tremendos y lo tiras a un contenedor, ¿no? Es el sistema que había hasta ahora y que con este Real Decreto va a tener que cambiar. Así que se permite que para los grandes electrodomésticos, pues en vez de utilizar contenedores en las instalaciones de recogida, pues estén de pie en el suelo, pues las lavadoras o los frigoríficos, pues se van a almacenar individualmente. ¿Qué más pide? Pide superficies impermeables con instalaciones de recogida y de derrames. Principalmente para estas fracciones de recogida que hemos visto que estaban en la tabla. ¿Qué incluye? Aparatos de frío, aparatos de aire acondicionado, aquellos equipos que puedan contener aceites, que pueda haber derrames. Entonces, incluye también la fracción 2, que son las pantallas, ¿no? Las pantallas y los monitores. Y la fracción 3, que son las lámparas con mercurio principalmente. ¿Vale? Tendrán que estar las instalaciones bajo cubiertas, tienen que tener control de acceso. Y luego sí que hay especificaciones tanto en la recogida como en el tratamiento para las lámparas con mercurio. ¿Vale? Porque es una fracción con una peligrosidad específica y entonces tiene requisitos especiales. En relación, ahora, aunque voy a mencionar la preparación para la reutilización, es lo que les afecta a las instalaciones de recogida en relación con la preparación para la reutilización. Las instalaciones de recogida tienen que tener unas zonas donde depositar los RAES que puedan destinarse a preparación para la reutilización. ¿Vale? Eso obliga a tener un espacio específico donde se coloquen aquellos aparatos que se prevea o por la información que proporciona el usuario, que se pueden volver a poner en el mercado. Entonces, esto implica también que las instalaciones de recogida van a tener que firmar unos acuerdos con gestores preparadores para la reutilización. ¿Vale? Para que entren, además se prevé el acceso a las instalaciones de los gestores para que puedan verificar o recoger aquellos aparatos que puedan destinarse. Me meto con las instalaciones de preparación para la reutilización. Es otro gran bloque de los gestores que vienen en el Real Decreto. Lo ha comentado antes Begoña, dentro de la jerarquía de gestión de residuos, primero está la prevención, que es que no se genere el residuo, pero arriba de todo, aunque ahora la pirámide se hace invertida, está la preparación para la reutilización. Es la primera opción a la hora de gestionar un residuo y parece que muchas veces nos olvidamos. O sea, hasta ahora es verdad que ha sido una actividad que no hay casi autorizaciones de gestores preparadores para la reutilización, ni de RAES ni de otros residuos. Entonces, hay que conseguir que haya gestores autorizados y hay que fomentarlo por parte de las administraciones públicas, que además lo impone el Real Decreto. Y cosa que es de cajón también. Se tiene que llevar a cabo en las etapas más próximas a la generación del residuo. O sea, si yo cojo un residuo y lo ando transportando, siempre va a haber peligro de golpes, de roturas, de lo que fuera. Entonces, se tiene que hacer cuanto antes. Separar a aquellos que puedan ser reutilizados. ¿Qué va a hacer un centro de preparación para la reutilización, básicamente? Pues lo que va a hacer es coger el aparato, verificar a ver si funciona o no funciona, repararlo en su caso, lo va a limpiar y va a poner a la venta un aparato que es un aparato recuperado. Lo va a volver a poner a la venta. O sea, ¿eso qué implica? Pues son cosas del Real Decreto, las he puesto así un poco esquemáticas, pero implica que tiene que tener una red comercial. O sea, tiene que tener una venta al público. No vale preparar para la reutilización y luego, ¿dónde lo vende? O sea, eso sí que se va a pedir que haya una salida para esos aparatos, porque si no, no se entiende muy bien. ¿Y qué requiere? El que se ponga un aparato recuperado también a la venta requiere que haya un servicio de garantías. Vale, luego ya lo veremos, pero cuando se vende el aparato se tiene que dar una garantía del aparato que se está vendiendo, aunque sea recuperado. El grueso de los requisitos, por así decirlo, técnicos, viene en el anexo 9A, que ya veis que es tener una instalación eléctrica adaptada a lo que tienes que comprobar. Pues si necesitas suficiente potencia, si tienes que tener amperímetros, diferenciales. Luego, dependiendo del tipo de aparato que sea, pues imagínate que son lavadoras o lavajillas que necesitan pruebas con agua, pues tendrás que tener los grifos que necesites, las herramientas eléctricas de comprobación, pues eso para ver si hay fugas en un microondas o para ver si la temperatura es correcta o un medidor de revoluciones. Entonces, cada caso va a tener, cada aparato va a requerir unas herramientas que tendrán que disponerse y, por supuesto, el equipamiento de seguridad que haga falta. Claro, para hacer esa reparación de los aparatos, ¿qué se os va a pedir? O que entendemos que se debe pedir. Se tiene que tener un procedimiento específico para cada tipo de aparato. Es decir, no vale un procedimiento general, que luego ya veremos que en Real Decreto establece que el procedimiento tiene que tener unas fases. Pero no vale un procedimiento general. Tiene que estar bien especificado por tipo de aparato, porque cada aparato, dentro de los equipos de aparatos eléctricos y electrónicos, ya sabéis que es que entra desde el móvil al frigorífico, hay mucha variabilidad. Entonces, tienen que haber procedimientos específicos. ¿Quién tiene que facilitar la información para poder hacer esa labor de prepararlo y poder ponerlo en marcha? Otra vez. Pues son los sistemas, son los fabricantes, son los productores. La responsabilidad de pasarles la información está en ello. Por los contactos que yo tengo con los gestores y así, suele ser bastante difícil obtener información para recuperar los aparatos. Entonces, el Real Decreto yo creo que hace mención expresa que esta información tiene que facilitarse por los productores. Y luego va a tener que tener unos controles de calidad para ver que efectivamente se ha reparado bien el aparato y se puede poner a la venta. Vale, todo esto al archivo cronológico que ha contado Begoña. Ya veis los campos que tiene que tener. Os decía, eso pretende que cada procedimiento de recuperación del aparato tenga su test de seguridad eléctrica, pues eso para verificar que es seguro. Cuando lo utilizamos y no nos vayamos a electrocutar, que tenga un test de funcionamiento. En los equipos de informática y de telecomunicaciones, pues se tienen que quitar los datos personales, se tiene que poner un software para poder ponerlo a la venta, se repara, se limpia, y entonces se prepara para la venta. Y se tiene que etiquetar. O sea, cada aparato que se ponga a la venta, el Real Decreto lo que nos dice es que tiene que tener tres etiquetas. Se tienen que generar tres etiquetas. Que una va a ir en el mismo aparato que se vende, otro va a ir en el protocolo de reparación, que hemos visto el procedimiento específico que tenía cada aparato, otra etiqueta va a ir ahí, y otra etiqueta va a ir en la garantía. Hemos dicho que los centros de preparación para la reutilización ponen aparatos recuperados en el mercado y entonces tienen que dar unas garantías. Las garantías serán de conformidad con la Ley General de Consumidores y Usuarios, que en el Real Decreto ya viene, que contenido mínimo tienen que tener. Pero bueno, tienen que dar esa garantía conforme a la legislación que haya en la materia. Y ya, como tercer gran grupo, que sois los menos, yo creo que de momento, porque creo que casi todos los que estáis son instalaciones de recogida, son las instalaciones de tratamiento específico. Que aquí sí que vamos a resumirlo muy mucho, porque como hay tanta variabilidad de aparatos y tantos tipos de tratamiento, pues lo resumiremos un poco. Destaco dos cosas. No se pueden eliminar, o sea, las he sacado del Real Decreto. No se pueden eliminar RAEs que no hayan sido sometidos a un tratamiento específico. Y no se puede prensar, fragmentar, ni compactar ningún RAE que no haya sido sometido a ese tratamiento específico. O sea, es importante recalcarlo porque a veces parece que había dificultades en aclarar que es que todos los RAEs requieren un tratamiento específico. Básicamente, los requisitos que tienen que cumplir las instalaciones de tratamiento, por un lado vienen los requisitos técnicos, por así decirlo, y operacionales en los anexos. Y por otro lado, lo he sacado a primera pantalla, el cumplimiento de los objetivos de valorización. En el Real Decreto queda explícito que las plantas de tratamiento tienen que cumplir objetivos. Ese es uno de las cosas más importantes que establece el Real Decreto. Y entonces, a los tratadores sí que vais a tener que demostrar, por así decirlo, ese cumplimiento de objetivos. A través de, como ha comentado Esteban, esa prueba de comprobación. Pero bueno, yo creo que el objetivo de esto es que no vale cualquier tratamiento. O sea, hay que hacer el tratamiento adecuado a cada RAE. Las condiciones similares a las que hablábamos en las instalaciones de recogida. Tema básculas, tema superficies impermeables, con recogida de derrames, almacenamiento de piezas, almacenamiento adecuado de las fracciones que se segreguen en los tratamientos. Pues no voy a ser esa hostia, pero bueno, pues las que sean peligrosos tendrán que acondicionarse y etiquetarse conforme a la normativa sectorial. Menciones especiales al tema de las lámparas. Y sí que se pretende también que haya unos protocolos también de trabajo documentados por línea de tratamiento. Hay que saber qué va a tratar la planta y cómo lo va a tratar. Porque cada tipo, cada grupo de tratamiento que hemos visto antes requiere un tipo de tratamiento específico. Y pide también protocolos de mantenimiento y calibración. Esto se integrará, entiendo yo, en el plan de calidad que se pide de la instalación. Al final estamos hablando todo, se habla de plan de calidad, se habla de protocolos. Al final es tener un sistema de control de la efectividad del proceso, de cumplimiento de objetivos y tenerlo documentado y que se pueda acreditar frente a un tercero. O sea, esto es lo que buscan. Luego ya veremos que no sea obligado a las plantas a tener un certificado tipo ISO. Se ha quedado en opcional. Pero lo que viene en los anexos al final te lleva un poco a que tengas tus procedimientos documentados para acreditar que cumples con los objetivos. El tema de los perímetros cerrados, bien definidos, eso viene sobre todo para evitar los robos, las canibalizaciones, pues que sea un seguro. Y también destaco que me parece importante el tema de la información sobre los componentes, sustancias y mezclas que se tienen que segregar. Esta información la tienen que proporcionar también los fabricantes a los gestores, porque son ellos los que saben los componentes que tienen los RAES. Al final el gestor, a la hora de tratar el residuo, tiene que saber con qué se va a enfrentar y si puede suponer un riesgo tanto medioambiental como de seguridad para sus trabajadores. Entonces ahí los productores o fabricantes tienen esa responsabilidad de informar correctamente a los gestores. Se va a pedir también personal formado por el puesto de trabajo, el tema de los accesos, lo de limitar que solo haya personas y evitar los robos. Y lo que comentábamos antes, los sistemas de gestión que en los primeros borradores aparecían como obligatorio, al final se ha quedado en opcional, creo que pone podrá. Sí que dice que las administraciones públicas tendremos que fomentar este tipo de sistemas, pero se ha quedado en opcional. Y luego también en los anexos aparecen una serie de requisitos comunes operacionales y otros que son generales. Como siempre, en la entrada de la instalación van a tener que clasificarlos, comprobarlos, agruparlos por los códigos, el pesado, el volcado del archivo cronológico. Luego vamos a insistir un poquito en eso, entonces tampoco me enrollo. Van a tener que tener una zona de almacenamiento previa al tratamiento, entonces que va a tener que cumplir básicamente los requisitos de los que ya hemos estado hablando. Van a tener que cumplir con su capacidad máxima autorizada y con los plazos de almacenamiento. Eso es lo que aquí solemos dar un poco la murga con el procedimiento de control de stock, que alguno ya en las inspecciones ya me lo oye. ¿Y cómo haces el procedimiento de control de stock? Pues se podría un poco encajar en ese procedimiento de control de stock. Entendemos que todos estos procedimientos se meten en ese plan de calidad que establece el Real Decreto, que tienen que tener las plantas de tratamiento. El Real Decreto también, no lo he metido aquí, pero ya sabéis, que obliga a quitar determinadas fracciones y también les obliga a que esas fracciones se destinen a determinados tratamientos. No voy a hacer esa hostia, pero hay que leérselo. Hay que identificar esas fracciones que se saquen con código LER, porque esa es la manera y hay que contarlas, hay que pesarlo, porque es lo que nos va a servir para hacer los balances de masas y para ver el cumplimiento de objetivos. Hay un anexo en el que, un anexo no, un apartado, el G8 me parece que es, donde viene una lista indicativa de cómo codificar cada una de las fracciones. Pero bueno, habrá fracciones que no estén ahí, es un poco orientativa, pero bueno, ya vienen unas cuantas, de los principales flujos ya vienen bastantes fracciones codificadas con su correspondiente código LER. Y luego, también relacionado con el cumplimiento de objetivos, se va a tener que ver dónde va esa fracción y que el gestor destinatario te diga, bueno, yo a esta fracción la someto a valorización, o yo a esta fracción, pues mira, no tengo una salida, la someto a eliminación, que es toda la cadena hacia atrás para saber si cumplimos los objetivos como planta de tratamiento específico o no. Y luego, también, para los diferentes tipos de RAES, como por flujos generales, hay diferentes procedimientos. Pues hay un procedimiento general para donde están la mayoría de los RAES, incluso aquellos que no vengan en ningún otro apartado, hay que, se encajarían en este primer apartado. Y luego vienen especificaciones, pues, tanto para aquellos RAES que tienen CFC, HFC, amoníaco, pues que serían, sobre todo, los frigoríficos, para pantallas con TRC también se establece otro apartado, para pantallas planas, lámparas que contienen mercurio, y luego los panales fotovoltaicos que se han dividido en dos, unos de silicio y otros de cáncer. Aquí, si os vais al procedimiento específico del anexo, ya veréis que se establecen como unas fases, o sea, para cada tratamiento se establece, pues, fase cero, pues, va a ser el desmontaje previo, luego fase uno, o sea, cada una tiene sus fases, cada una también tiene una propuesta de balance de masas, que es lo que se tiene que contabilizar, y cada una también tiene una tercera cosa, que yo no me acuerdo que es una lista de comprobación, eso es, que sí que se han metido en el real decreto como una lista de comprobación, pues, para ver si realmente tenemos todo bajo control. Vale, el cumplimiento de objetivos. Llevo insistiendo toda la presentación con el cumplimiento de objetivos, porque yo creo que es crítico para las plantas de tratamiento. Se tienen en cuenta también los residuos preparados para reutilización, entran en la parte de valorización, se suman, ¿vale? Entonces, yo creo que les interesa todo. Los objetivos están por periodos de, por fechas, entonces, bueno, os he resaltado un poquito los que serían a partir del 15 de agosto de 2015, los tenéis en el real decreto, entonces, tampoco me voy a dedicar a leerlo, hay que cumplirlos por las categorías que vienen y expresados en porcentajes. Al final, la idea es que el cumplimiento de objetivos sea, a ver, ¿qué me ha entrado en la instalación? Me han entrado estos RAEs. De estos RAEs, ¿qué fracciones me han ido a valorizar? Pues, estas fracciones, más lo que haya destinado a preparación para reutilización, entre el peso de entrada, ¿vale? Sería un, realmente es un balance de masas. Sí que es verdad que hay que avanzar en el tema de la propuesta, de la prueba de comprobación de objetivos, pero, bueno, voy a pasar a mencionar los aspectos más importantes que os afectan a los gestores, que muchos ya los ha comentado Begoña, pero no está de más incidir. El tema de los nuevos códigos LERRAE, ya sabéis que los residuos van a tener que estar codificados por el LER y por dos dígitos más, que nos van a identificar esa fracción de recogida, la tabla que hemos visto antes, esa fracción de recogida y ese grupo de tratamiento. Que esta es la manera de saber que un RAE se trata adecuadamente, va a una instalación que esté autorizada para realizar ese tipo de tratamiento. Yo creo que esto ha sido muy demandado por todas las comunidades autónomas, tanto el desglose un poco, ¿no? Buscar una manera, una fórmula de bajar ese código LER donde pueden entrar todos los peligrosos, todos los no peligrosos y saber de qué tipo de aparatos estamos haciendo. Y entonces, esta es la vía de saber, vale, es este código LER que es común para muchos, pero ¿qué tratamiento tiene que llevar? ¿A qué gestor lo tengo que llevar? Sería bajar un poco ahí. También comentar que lo que hace el Real Decreto es desglosar un poquito las operaciones de tratamiento. Lo que viene en la Ley 22 lo desglosa un poquito. El R12, donde se incluyen las actividades un poco intermedias, se ha desglosado en diferentes epígrafes añadiendole dos dígitos más para saber si estamos clasificando, separando o agrupando RAES, que sería lo que hacían, por ejemplo, los antiguos centros de agrupamiento de RAES. Si hacemos un desmontaje, si hacemos una fragmentación, si hacemos compactación, que las autorizaciones reflejen bien claramente qué operaciones se hacen. Eso es lo que entiendo que busca estos dos dígitos más. Saber que si es una operación intermedia, un R12, pero qué es lo que hace el gestor. El R13 también se subdivide en dos, que serían las instalaciones de recogida por un lado y luego el almacenamiento que se hace en la propia planta de tratamiento. Y, por último, se crea uno nuevo, un R14, que no viene en la Ley 22, que a nosotros nos sorprende también cuando lo vimos en el Real Decreto, para preparación para la reutilización, que sería específico de esos centros de preparación para la reutilización. ¿Qué más cosas os afectan a los gestores? Que tenéis que incorporar toda la información a la plataforma electrónica. La plataforma electrónica, que todavía no la tenemos desarrollada porque se va a desarrollar a través de la orden ministerial, pero que el día que esté se va a tener que utilizar por los gestores. Se pretende que se dé cumplimiento así a las obligaciones del archivo cronológico y de la memoria de resumen que tenéis que presentar los gestores de RAES. Os pongo aquí, que voy a pasar por encima un poco el contenido. Sí que me parece importante deciros que la memoria de RAES ya tendría que presentarse para el año que viene. Entonces, el formato de recogida de información, yo creo que la base sería ya la tabla que viene en el Real Decreto. O sea, la información que se pide ya sería para el año que viene. Entonces, sí que, a ver, entendemos que ha salido en marzo, ya veremos cómo se puede hacer, ¿no? Pero sí que hay que ir fijándose en el formato de recogida de información. La plataforma electrónica, no sé qué previsión tenéis, pero todavía... Y otra de las cosas en las que se hace hincapié es eso, en la trazabilidad de los RAES. Se van a tener que identificar los RAES con etiquetas. No hablamos de las etiquetas del centro de preparación para la reutilización que hemos hablado antes. Hablamos de etiquetas que identifiquen el residuo y que nos dejen seguir la pista, por así decirlo. Hay fracciones que se tienen que identificar individualmente, aparato a aparato, o sea, una lavadora pues tendrá su etiqueta y otras fracciones que por su tamaño, por la tipología, identificar el contenedor pues va a ser suficiente. Esto va a ser obligatorio en el momento en que esté la plataforma electrónica. Eso es lo que se señala. Entonces, a día de hoy todavía no es obligatorio, pero en cuanto esté la plataforma va a ser obligatorio. Y lo que comentábamos antes del proyecto de prueba o ensayo. Esto es para las instalaciones que hacen el tratamiento específico. El Real Decreto señala que para dar la autorización lo que tenemos que hacer es una inspección previa para ver que se cumplen los requisitos, pues todos esos requisitos que he estado enumerando durante 15 minutos, que no son pocos y hay bastantes más, y luego comprobar mediante un proyecto de prueba o ensayo que se cumplen los objetivos. También establece el Real Decreto lo de los criterios mínimos homogéneos. consideramos que es muy importante. Así como considerábamos también que era muy importante unificar los criterios de las autorizaciones y que todo el mundo tratase los RAEs de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Yo creo que ahí se ha intentado ser muy exhaustivo en el Real Decreto para que todo el mundo juegue con las mismas reglas y no haya las disparidades que podía haber antes entre comunidades autónomas. Con el proyecto de prueba yo creo que se quiere hacer lo mismo, que haya unos criterios que se utilicen homogéneamente por todas las comunidades autónomas. Y luego a los gestores también cómo les afecta el tema del impulso que se le da a la preparación para la reutilización. Veis que se han metido objetivos en el Real Decreto que lo tienen que cumplir los productores, eso sí que lo voy a decir también porque no es para las plantas, es para los productores, pero se establecen objetivos entonces eso tiene que traccionar para que se fomente estas operaciones y para las instalaciones de recogida y tratamiento pues esas zonas para almacenar los RAES que se tengan que separar del resto porque pueden volver a ser puestos en el mercado pues les afecta y van a tener que firmar esos acuerdos con los gestores. Y hasta ahí serían un poco lo que es una revisión más o menos sucinta, no sé cómo decirlo, de los requisitos que establece el Real Decreto. Es muy extenso, entonces realmente cada uno, cada gestor en función de lo que quiera tratar, lo que quiera hacer, lo que quiera almacenar, tendrá que ir a los anexos y verificar que cumple con los requisitos que ahí se establecen. ¿Cómo vamos? Me meto igual en lo que más os interesa para los que ya lo teníais leído, que es cómo vamos a proceder con el tema de la revisión de las autorizaciones y ya están. ¿Qué nos dice el Real Decreto? El Real Decreto nos dice que salió y ya decía que en seis meses los gestores tenían que presentar ya la solicitud de revisión para adecuarse al Real Decreto. Eso es el 22 de agosto de este año. Nos queda bastante poquito. La verdad, entre que nos hemos puesto y no nos hemos puesto, pues nos han pasado tres meses. Nos quedan tres meses para adaptarnos o menos, dos meses y medio. Y luego dice que la administración tiene diez meses para resolver, sobre revisar esa autorización que ya estaba concedida. ¿A quién afecta? Aquí en la comunidad autónoma afecta a cualquiera, a cualquier gestor que tenga un código de leer de RAE autorizado.